Por la buena soy amigo, hasta del diablo también No me busquen porque me hallan pues también sé responder Donde quieres buen terreno, si un día me toca perder Se los dije a unos cabrones, no quisieron entender Se creyeron muy malditos, pero los hice correr Con este don 23, no respeto ni a la ley Por ahí dicen que me buscan, pero andan en manada Salganle al toro de frente, verán que no se la acaban Van a correr como liebres, cuando oigan cantar mi escuadra Y es una 38 marcajol del caballito También un 223, armas que porta alcanditos Así me dice la gente, porque me ven chaparritos Soy chaparro, no lo niego, pero los tengo bien puestos También soy muy precavido, si no ya estuviera muerto Varias veces me he librado de emboscadas que me han puesto Siempre me miran solito, paseando por donde quiera Con mis dos armas que tengo, yo no cargo chingaderas Seguido subo a la sierra, voy a cazar unas fieras Se dicen que son muy leones y presumen de malditos No salen de su guarida cuando saben que me han visto Que allá arriba de la sierra, ande ese cabrón jandito Siempre me gustan las armas y soy de mero guerrero Ahí es donde yo nací y nunca conozco el miedo Con este 223 no respeto ni al gobierno